Hola, la mano izquierda es uno de los detalles más inútiles del Minecraft Bedrock, ya que el juego solo nos limita a cargar un escudo, un tótem u otro ítem por ahí. Nada de peso o de mucha utilidad para nuestro mundo survival, pero ¿saben qué? Hoy les enseñaré cómo activar tu segunda mano con dos sencillos métodos. Estos métodos de momento siguen vigentes, pueden que en la .50 ya no se encuentren disponibles. Sin embargo, te recomiendo que mires el video entero, ya que así entenderás ambos métodos sin ninguna clase de problema. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Utilizaremos esta noche, será el prehand actualizado por el King Kong. Este paquete lo que hace dentro de nuestro Minecraft es activarnos la segunda mano o la mano izquierda de una forma completamente sencilla. Este constará de unos pasos muy, muy, muy sencillos. Pero antes de continuar, recuerda, si quieres que este paquete corra con total normalidad, debes de activar primero el modo de juego experimental dentro de tu mundo survival. King, ¿por qué debo hacer esto? Porque este paquete, por más de que intente de que funcionara de forma normal sin esto, no fue posible. Entonces hazme el favor y activa esto. Continuando, una vez lo tengamos activo, instalado y el mundo abierto, lo que debemos de hacer es conseguir una antorcha normal, ya sea de carbón vegetal o de carbón de mina, no importa el material de construcción. Una vez la tengamos, la metemos a la mesa de crafteo o en la mesa de creación y ahí veremos que tenemos una nueva antorcha. A esta no le modifique el nombre para que no nos confundamos con las antorchas normales del Minecraft Vanilla. Esta nueva antorcha servirá única y exclusivamente para colocarse en la mano izquierda o en el slot donde va el escudo. King, ¿para qué quiero una pincha antorcha ni mano izquierda? Eso va a depender de la creatividad de todos ustedes. Lo podemos utilizar con un Dynamic Likes y poder iluminar nuestros caminos con la mano izquierda y no generar costos extras por antorchas cuando las queramos colocar. Ahora, si la queremos...